Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Marcelo, el papá de Paloma, que nosotros estuvimos en un momento también hace bastante con él, cuando él pedía colaboración para que él pudiera, él y su familia, estar donde está la niña, ¿no? Bueno, y en este caso tenemos que hacer una aclaración, ¿sí? Bueno, bueno, cuéntenme cómo fueron los hechos, qué pasó y, bueno, y por qué luego hubo una especie de confusión al ustedes pedir colaboración. Sí, nosotros, bueno, agradecerte que me ha dado otra posibilidad de hablar con ustedes para aclarar un problema. Nosotros habíamos estado, antes de hacer acá en Salto, habíamos estado en el destacamento policial, hablando con los chicos, para que me dieran permiso para poder volver a hablar con la gente de Salto y explicarle la situación de Paloma. Resulta que entramos a un negocio, hablar con una señora, no sé si habría un familiar de una nenita de acá de Salto que había muerto y estaban pidiendo colaboración para esa nenita. Nosotros queremos aclarar que nunca pedimos colaboración por la bebita esa, ni sabíamos el caso de la nena, que nosotros lo que hacemos es seguir pidiendo colaboración por Paloma. Y volvimos a Salto porque no solo en Salto, en todo el lado que vamos lo vuelven a abrir las puertas. Hoy la salud de mi hija sigue empeorando y por eso hoy volví a golpear las puertas. Hoy me presento al destacamento policial, me presento al destacamento policial y ahí me informan los chicos que habían llamado a la gente diciendo que estaban pidiendo plata para una nenita que había muerto acá de Salto. Y nosotros le dijimos que no, el comisario me muestra un video que me habían firmado a mí y me dijo, menos mal que viniste porque si no vas a quedar como si fuera el que estaba pidiendo por esa nenita. Después me acerco a la municipalidad, hablo con la chica de la municipalidad y ella misma me dijo que me acercara al canal, que me dieran una nota para aclarar este problema. Yo no conozco la familia de la nenita y lo siento si alguien ha hecho esa travesura de pedir por la hija de esa familia, pero yo hoy sigo pidiendo por Paloma, hoy vuelvo a golpear las puertas en Salto porque realmente necesito de nuevo a toda la gente. Hoy el Garrahan le sigue dando hospedaje a la mamá y me duele que hoy me dijeron que no podía volver a golpear las puertas por ese problema que hubo. Yo quiero que sepan que lo de mi hija es verdad, que sigue saliendo en los medios, que todos la tienen a Paloma en cadena de oración. Hoy vuelvo a necesitar de la gente de Salto. Hoy lamentablemente tengo que regresar a Pergamino porque no me han dejado hablar con la gente. Pero ojalá que la gente me llame por teléfono y pueda volver a colaborar, que sea con un poquitito con Paloma para que el papá siga estando al lado de Paloma en Buenos Aires y entre yo y mi señora seguir luchando por la vida de ella. Siempre voy a estar agradecido a Salto, a toda la zona. Siempre me han atendido bien todo, pero por este error que hubo muy grande hoy no puedo volver a golpear las puertas en Salto. Así que voy a estar sentado en la terminal esperando que venga el micro para volverme a Pergamino e intentar mañana en otro lado. Marcelo, quiero que nos expliques un poco mejor. Fue en un comercio de aquí, de nuestra ciudad, que fuiste a pedir una colaboración y en el momento que estabas pidiendo la colaboración, alguien escucha tu pedido y se crea como una especie de confusión creyendo que estabas pidiendo por una niña de aquí, de nuestra ciudad. ¿Por qué se crea la confusión? ¿Tienen el mismo nombre? ¿Cuál es la enfermedad de tu hija? También explícanos eso. No, Paloma tiene el síndrome de Sirve de Roussel. Es una enfermedad que le impide el crecimiento del cuerpito, le da inapetencia. En Pergamino lo dije cuando estuve que hubo una mala praxis. A raíz de eso la nenita fue directamente siendo al Garrahan, ahí la evaluaron a Paloma. Hoy sigue con una enfermedad de bajo peso, no tiene crecimiento en el cuerpito. Y bueno, yo no sé si ahí en ese negocio habrá estado algún familiar de esta bebita y puede ser que tenga más o menos el nombre parecido de Paloma o la enfermedad más o menos que tenía la nenita. Yo hoy estoy confuso a todo, no sabía nada hasta que hoy llegué acá al destacamento policial. Lamentablemente no sé lo que pasa. Si esta persona escuchó que yo estaba pidiendo por el nombre de esa bebita, pero creo que lo siento mucho. Yo siempre pedí por Paloma y voy a seguir pidiendo por mi hija y nunca haría una cosa de esa. Fue un malentendido. Un malentendido, un malentendido que por eso hoy estoy acá en el canal hablando, para que se sepa que yo nunca pedí por esa nenita y que no piensen que ando haciendo algo extraño. Hoy golpeó las puertas como cualquier papá que necesita estar con un hijo en Buenos Aires y quizá esta familia en su momento también ha pasado por el momento que estoy pasando yo. Por eso lo siento mucho, pero igualmente agradecerle igual a todo Salto, al destacamento policial, a la municipalidad, igualmente ellos no tienen nada que ver. Acá hubo un error grande y ojalá se solucione y nosotros podamos volver a Salto y tratar de hablar con la gente de nuevo. Marcelo, la verdad que lamentamos esta confusión y esperemos que, como hace siempre nuestra ciudad y las ciudades cercanas, que colaboren con vos para que vos también puedas estar cerca de tu bebé, que sabemos que has estado en otro momento con nosotros y sabemos que la necesidad es real. Bueno, yo le voy a dejar el número de teléfono mío, el número de teléfono es 2477-6191-51. Y si no, el de mi señora es 590744, se llama Vitoria. Si me llegan a llamar voy a estar siempre agradecido, hoy lamentablemente no puedo golpear ninguna puerta. Ojalá que se solucione lo de la bebita y que no piensen que somos nosotros. Hoy nosotros necesitamos de todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias de corazón y disculpen la molestia.